Música Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal y antes que nada quería pediros disculpas por todas las semanas que he estado sin subir vídeo y porque lo que viene a continuación pues probablemente también sea un montón de tiempo de subidas irregulares de vídeos, ¿por qué? Pues porque estoy acabando la carrera, como ya sabéis estoy en exámenes finales y llevo enclaustrada en mi cuarto un milenio de verdad que si tuviese alternativas lo haría, pero es que ahora no puedo hacer otra cosa que intentar sacar tiempo de donde no hay y he dicho venga va, después de mucho tiempo así sin subir ningún vídeo se merecen un haul que les encanta así que ya sabéis que si os interesa y no me voy a enrollar más porque siempre me duran un milenio los hauls solamente tenéis que llegar a saberlo bueno voy a empezar por las tiendas online que este mes han sido dos, Runway y Banggood así que voy a empezar por Runway que ya sabéis que es mi favorita hasta el momento y nada, básicamente me pedí cuatro cosillas, dos bien y dos mal, así que 50% de acierto la primera y el problema está en mi pecho como siempre así que fue esto que la verdad es que es súper bonito, es un bañador que pone Baywatch me encanta tanto el estilo de muslo subido que es muy retro como el color rojo es todo muy vigilante de la playa, ¿vale? pero este escote y esta abertura, no sé me queda realmente demasiado, o sea es como si se me fuese a salir todo y llevo dos copas pero es que aún así no me queda todo en el sitio, no me gusta me ha encantado porque la espalda era abierta entonces si os gusta este rollo retro y sois chicas con poco pecho pediroslo porque es súper bonito y es de súper buena calidad o sea no transparenta nada y se nota que ni siquiera se abren las letras cuando estiras y segunda cosa que no me ha convencido es este mono de aquí pero si sois chicas es lo mismo, que sois más delgaditas os va a quedar bien no me gusta básicamente porque de cintura no se me ajusta, obviamente es un corte recto no se me ajusta de cintura, me queda muy pegado a la cadera, me hace un efecto de bolsa extraña no me convence pero me gusta mucho que es finito, es de buena calidad, es como así como de algodoncito muy fino para verano es muy fresquito, me encanta el camal cortito es muy desenfadado y me parece que a chicas que sean un poquito más de cuerpo rectangular le puede quedar mucho más bonito y con dos cosas que sí acerté una es esta de aquí que es un bañador esta vez en negro y esta vez sí que acerté mi madre la tenía que coger los tirantes porque me venían gigantescos y me suele pasar con todos los bañadores pero bueno este básicamente es un bañador bastante normalito, negro plano no tenía ninguno así liso y la espalda pues eso también es bastante abierta que es lo que más me gusta de los bañadores y de este tipo de prendas así más de playa y esto que ya lo habéis visto muchísimos es la última prenda, es un mono, me habéis preguntado infinitamente por él es un mono como los que se llevan ahora muchísimo en un tono jaspeado gris tiene un cuello subidito pero que queda caído con tirante normal ajustado a la cintura lo cual me gusta muchísimo para las chicas con cuerpo reloj de arena como yo no sienta de infarto y el pantalón es de estilo culot o palacho es decir no se ajusta nada desde el culo ya que además en rectito tengo fotos en mi instagram me habéis visto con él, tengo vídeos con él también entonces estoy enamorada de esto paso a Banggood, Banggood dos, bueno ropa interior, bañador y zapatos vale de repente hay un conjunto que solamente te ponía en el sujetador y me enviaron unas bragas que no me voy a poner porque son transparentes sí, yo que hago unas bragas transparentes en mi vida, nada y después un sujetador que me lo pedí básicamente porque tiene la espalda más bonita del universo para poder ponértelo con espaldas al aire ahora que llega el veranito tiene el escote en triángulo, recoge muy bien que es lo que a mí me gusta se ata atrás con un par de botoncitos y básicamente te hace un círculo en la espalda el de abajo lo puedes poner muy abajo y el de arriba se te queda así como por encima del cuello me apasiona como sienta, tiene como unos volantitos en el hombro pero no hace mucho volumen bikini que aunque os pueda parecer gigantesco no queda mal, en serio o sea yo cuando lo vi esto dije, oh Jesus, es como mi cabeza pero no, me parece como de Pearl Harbor, o sea es el bikini de Pearl Harbor o sea es muy bonito, es pues eso, al cuello con dos cintas bastante grosecitas esto no es una copa metida ahí mal metida que luego se va moviendo sino que está todo como bastante acolchadito, no tiene relleno, es solamente acolchadito y unas volguitas como Pearl Harbor, o sea son subiditas como veis aquí hasta el ombligo y me gusta un montón el efecto porque queda súper vintage y finalmente unos zapatos, os los voy a sacar de aquí para que lo veáis básicamente son unas cangrejeras en blancas, pesan cero, me vienen súper cómodas en la talla me tallaron bien y la verdad es que estoy súper contenta porque me pedí unas plataformas de un material similar a este y me están durando muchísimo así que por lo ligeras que son, por lo bonitas que quedan todo estoy enamorada y apasionadamente in love de estas cangrejeras y voy a finiquitar las páginas web con otra cosa y así aunque no sea de ropa pues ya finiquito las páginas web, es de Fit Tea es este té de aquí que ya he visto en cientos de Instagrams en serio estaba en plan de pero que le pasa a este té y me lo enviaron con la cosita esta para poder ponerlo porque estos son hierbecitas y supuestamente es para detoxificar, es para 28 días no lo he probado todavía pero lo voy a ir probando y voy a ir diciendo sobre todo por mis redes sociales, Instagram y tal, que me parece y si me gusta muchísimo, muchísimo lo sacaré en algún favorito tengo un código de descuento para vosotros, creo que no me dan nada porque lo uséis así que si eso es lo que os preocupa, don't worry así que lo voy a dejar por la pantalla y si estáis interesados en detoxificar con té pues os lo voy a dejar por aquí y si os interesa ya sabéis porque la verdad es que lo he visto en muchísimos Instagrams de muchísima gente conocida y me causa mucha curiosidad si realmente funciona y bueno os voy a enseñar Primark porque en Primark solo compré una vela así de triste es mi historia, o sea no me gusta nada últimamente la ropa en Primark no sé, no me inspira nada así que cogí esta vela que me parece que huele súper bien es como que huele a spa pues es que el olor es a baño, a spa, no sé, a jabón de spa es que huele a spa se llama Zen que se supone que es pick and vanilla, sí y nada pues es de las velitas estas que cuestan 3 euros que duran 40 horas encendidas bueno y luego mi madre Druni me cogió este cepillo aquí que es totalmente una copia del Tangle Teaser que costaba, no sé cuánto me dijo, 3 euros, 2 euros, no lo recuerdo pero básicamente es eso, una copia de tipo peine de Tangle Teaser tiene forma así como boide, las púas tipo Tangle Teaser lo mismo, sigamos hacia adelante y mis padres se fueron a Ibiza porque le regalé a mi padre por el día del padre pues un viaje a Ibiza y obviamente se fue con mi madre y me trajeron algunos recuerdillos y pues os los voy a enseñar uno de ellos es este vestido de aquí, bueno recuerdillos, compritas, más que recuerdos son compris este vestido de aquí es una de las cosas que les gustó muchísimo y sinceramente me encanta es off shoulder, como ya os dije que venía en tendencia con los hombros al descubierto aunque tiene estos dos hilitos para sujetar después la manguita así, llega como a una altura de la manga francesa con el crochet en las puntas tiene también crochet en el centro es anchito del todo, te lo puedes fruncir con un cinturón o lo puedes llevar tal cual es de un floreado en tonos pastel, muy blanquito me parece pues efectivamente muy ibicenco os voy a enseñar lo que tengo a mano que básicamente es este color de aquí que me enamora o sea, es que no puede ser más bonito me gusta muchísimo es un otro pasoño, es mi obsesión más grave muy grave obsesión y también de hecho me pillaron un par de gafas de sol que me acabo de acordar que pues están ahí atrás que unas son estas de aquí que son lo más o sea, son de tipo redondito como me encantan a mi, me las voy a probar no sé que os parecen pero a mi me parecen divinas o sea, esto depende con qué te lo combines puede quedar genial y también estas gafas que las traía puestas mi madre unas iguales cuando salía del avión cuando fuimos a recogerla al aeropuerto son básicamente de espejo pero no totalmente de espejo si lo ves de frente se ven los ojos y pues eso, estas también creo que me las habéis visto ya en alguna foto quedan bastante normalitas muy chulas, muy muy chulas soy muy apasionada de las gafas de sol vale, y ahora ropa que no es de páginas webs ni de colaboraciones sino que es comprada tal cual y esta no sé si es tienda local, mercadito o qué pero básicamente son tres pantalones absolutamente idénticos y básicamente camalanchito muy fluidos, finitos agradables totalmente para verano con esta gomita y me lo cogí en blanco ese blanco que veis así como hueso en un tono granate y en el tono verde creo que este verano les voy a sacar muchísimo partido y pues muy estilo pijamero como ya os dije que me encantaba y que se está llevando mucho en tendencia y yo de vosotros aprovecharía esta tendencia para ir como en pijama durante todo el día pasamos al pull and bear que me habéis corregido cientos de veces que no se dice pull and bear se dice pull and bear lo siento y os voy a enseñar primero este mono tan divo es de un tono muy oscuro de fondo yo diría que directamente negro ni siquiera azul marino y en tonos más bien tierra rollo verdosos, marronosos y ese estilo de colores tenemos un estampado en pasley las mangas las tiene ligeramente acampanadas no del todo y lo especial que tiene este mono básicamente es la espalda que es absolutamente descubierta hasta la cintura que más puedo decir y este costó 9,99 así que muy bonito y creo que fue de la mid season sale así que y supongo que también de la mid season sale porque estaba también rebajado a 9,99 cogí este jersey que veis que lo tenéis super visto ya de mi instagram he subido 785 fotos con él es básicamente anchote me lo cogí muy grande para llevarlo super oversize y lleva las líneas en las manos y acabamos en el pool con este cardigan largo de más bien estilo boho inspiración boho muy bonito no tiene una textura sólida sino que va haciendo partes en las que queda más traslúcido el tejido tiene mangas acampanadas con un crochet precioso precioso en la manga me apasiona como queda lleva dos ranuras a los lados también a la mid season sale y 9,99 costo seguimos hacia adelante y pasamos a Shanna en Shanna otro mono talla S o sea yo no tengo una talla S vale no soy tan pequeña así que talla van grande o sea no tengáis problema en probaros las cosas porque a lo mejor os viene el marino con pequeños detalles en un rojo agranatado lleva estampado en color blanco roto y lleva el escote este que se lleva tantísimo de moda ahora que es con las cintas no tiene demasiado bajo el pico lo cual me viene bien a mi costo 2,99 que más se puede pedir en la vida y para mi la joya de la corona en Shanna fue este vestido de aquí es un vestido lencero se lo vi a mi madre que se lo había comprado para usarlo de pijama y yo en plan ¿cómo es que de pijama? por favor cómprame uno ya para poder ponérmelo para la calle o sea me encanta como sienta y para tener o sea le queda bien hasta las chicas con pecho es más bien para antretiempo porque como estáis comprobando la tela es como de tercio pelillo lleva una puntilla en el bajo y una puntilla en el pecho es precioso y básicamente no sé cuánto sí, sí que se voy a saber cuánto 2.99 me retiro de la vida pasemos a H&M aquí no hay freno os voy a empezar ya enseñando un top porque esto no se le puede llamar sujetador tiene bastante elástico y es todo de encaje como podéis comprobar bueno al menos es este un entramado de encaje este se lo habréis visto un millón de gente en Youtube en tono negro y yo como ya tenía bastantes negros creo que un par pues dije voy a cogérmelo en otro tono que pueda ponerme con ropa más clarita esto chicas con pecho tops que os aplasten un poquito para poder llevar cosas que sean más anchas sin parecer una mesa camilla que me costó creo que 9,99 y un bikini es igual de retro Pearl Harbor Vintage que el anterior y básicamente la parte de arriba son triángulos vale, es triangular pero lleva dentro un poquito de esponjita y por debajo del pecho lleva una cinta que rodea toda la parte de abajo que hace que quede todavía más unido con la parte de abajo del bikini y hace que siente precioso los tirantes son finitos y se pueden poner por lo tanto cruzados o rectos no es de un tocar liso sino que tiene como una especie ahí de trama bastante rugosilla costaba 14,99 y la parte de abajo de la braguita me cogí esta alta pero bueno también me cogeré alguna baja porque si no de ombligo para abajo no voy a tener moreno este verano el mismo tejido el mismo tocar están hechos para combinarse y costaba 12,99 terminemos con la ropa en Zara dos bodys un crop top empecemos con los bodys este me lo habéis visto tanto en el en el vídeo que grabe del Coachella como en las millones de fotos que he subido de ese mismo vídeo o sea de ese mismo día que me hizo Carlitos es genial costaba 9,99 tiene toda la espalda al aire absolutamente toda la espalda y algo que me preguntasteis es con qué sujetador te pones este tipo de bodys sin sujetador o sea esto no lo puedes poner ni siquiera con los cocos normales se te ven o sea se te salen o sea esto es nada para presumir hay que sufrir chicas ya haré un vídeo al respecto y este otro body que me gustó también es de los 70 porque era azul marino también estaba el de los 80 que era en negro el rojo de 1990 que era en mi año así que nada este es el estilo la espalda la tiene un poquito bajadita pero se queda por encima de la tira del sujetador y no hay ningún problema en ponértelo normal ambos son de estilo bañador no tienen clip en la parte de abajo se agradece y este era aún más barato costaba 7,95 y en la shopping night decidí darme el capricho de la shopping night y es que encontré esto que pone USA si tengo una especie de obsesión con el rojo y nada es de tela de bañador lo cual me gustó muchísimo para poder ponérmelo en veranito de forma fresquita no es la típica tela que te agobia me gustó el estilo del rojo el estilo de USA la espalda así tiene un tirante que está cruzando costaba 7,95 baratísimo probablemente lo encontréis porque no estaba de rebajas así que os voy a enseñar una cosida de maquillaje es este labial de aquí porque me encanta un montón es de la gama infinita de Deli Plus el número 2 y es un rosa labio mate que dura es de larga duración dura un montón me tiene apasionada es el color que llevo puesto ahora mismo 2 euros y pico 3 euros y pico 4 el máximo y llegamos a los libros así que bueno os voy a enseñar este mes me han traído 3 el primero me quedé en plan de what is this porque me trajeron una huevera con un libro que se llama George y yo en plan de pero pero what the fuck y creo que este libro está muy bien para gente joven a ver os leo en la sinopsis y lo vais a entender cuando la gente ve a George cree que es un niño pero ella sabe que no es verdad George sabe que es una niña me gusta para la gente jovencilla de edad de poca edad que no solo porque se puedan sentir identificados en plan de porque se sientan chicas siendo chicos o viceversa sino también para aceptar a tolerar a la gente para aceptar a tolerar sus pensamientos para aceptarse a uno mismo y creo que es muy importante también ese tipo de libros de aceptación y la gente joven que tienen esa mente tan voluble dos libros más infiniquito uno es Oblivion vale hola Oblivion Oblivion de la saga Lux de la saga Lux sabéis que tengo bueno si no lo sabéis porque acabáis de llegar a este vídeo tengo una obsesión muy insana con la saga Lux sé que este libro básicamente es la historia desde el punto de vista de Daemon que es el protagonista del cual estoy profundamente enamorada así que no diré más no os leo la sinopsis pues porque quizá pueda haceros algún spoiler no me la he querido leer porque me spoileé un libro leyendo la sinopsis de uno siguiente así que he prefirido no leerla y lo último que me llegó fue este pedazo de ladrillo con el que podría matar a alguien tranquilamente sin ningún tipo de problema cuando me llegó dije pero que es esto o sea es que tampoco me avisaron de que me iba a llegar es que o sea observad el volumen es un libro de ficción y os voy a leer la sinopsis después de una pelea con su madre Holly huye de su hogar cuando se adentra en la campiña inglesa una extraña se cruza en su camino y le solicita asilo una petición a la que el adolescente accede sin ser consciente de su significado de repente las extrañas visiones y voces que la acechaban de niña vuelven a perseguirla y alteran su mundo hasta adquirir un aura de pesadilla a esto se le añadirá la traumática desaparición de su hermano pequeño un niño inquietante con una inteligencia inusual pasarán muchos años antes de que Holly entienda que sucedió ese fin de semana me parece una una sinopsis super escueta para el pedazo de troncho del libro que es con lo cual me ha dejado bastante intrigada y desde luego este verano me lo voy a leer y estoy super contenta de que me hayan enviado este libro porque no se me parece me parece misterioso y bueno ya está eso es todo si no me equivoco no me dejo nada que probablemente me deje cosas básicamente os quería dar las gracias a todos los que me seguís y a todos los que me veís deciros que muy muy pronto volveré a estar con vosotros como siempre con dos vídeos a la semana me muero de ganas de que eso pase muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais por todos los comentarios que me dejáis por todas las cosas bonitas que me decís de verdad me hacéis feliz me alegráis el día no quiero enrollarme más simplemente deciros que me dejéis en los comentarios que os parecen las cosas si os gustan si no si os vais a pecar en algo si os ha gustado alguna cosa el estilo de algo os ha llamado la atención os he animado a que veáis cosas nuevas decidmelo todo abajo por favor me encanta leeros es que de verdad que me despejo mucho leyendos y nada si no estáis suscritos y os ha gustado este vídeo y os gusta mi canal en general pues podéis suscribiros aquí abajo y ya pues os irán llegando las notificaciones de las cosas seguidme en mis redes sociales porque ahí sí que estoy muy activa sobre todo en instagram que subo una foto al día si puede ser así que por ahí me tenéis más en contacto habitualmente pero bueno podéis seguir en snapchat en facebook en twitter en todas mis redes sociales me vais a tener ahí día a día dándoos la paliceta gracias por verme y por seguirme y nosotros nos vemos espero que muy prontito muy prontito muy prontito en mi próximo vídeo un besazo a todos muau un besazo a todos un besazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!